¿Cómo amanecieron? ¿Quién está en Victoria? ¿Total? ¿Rotunda y aplastante? Si el pastor Tone está en restauración, yo quisiera pedirle a un integrante de Corazón de David, y ese piano está peligrando ahí al lado mío. Tengo todo el potencial de tirarlo al suelo. Y si me pueden ayudar moviéndolo, Miguel, gracias, gracias, muy amables. Yo sé de lo que soy capaz. Y sería eso, gracias, muy amables. Ok, ¿listos para meternos en la palabra del Señor? ¿Trajeron sus Biblias? A ver, muéstrenme las Biblias. Déjenlas arriba. No, todavía no, déjenlas arriba. Estoy observando. Muy bien. ¿Así se vale digital? No, no hay problema. El mensaje que el Señor me regaló para compartir con ustedes hoy va a ser el primero de varios en donde ya les cuento cuál va a ser el tema. Pero el título es Levanta las manos. A ver, Iglesia, levanta las manos. Dejen las manos arriba un momentico, que esto es espectacular cómo se ve desde aquí. Eso, pueden bajar sus manos. Gracias. Levanta las manos. Gracias, pueden bajar sus manos. Esto va a ser tremendo porque esto que el Señor ha puesto en mi corazón compartir nos va a ayudar a ubicarnos, a posicionarnos en nuestra vida espiritual como hijo de Dios. Diga conmigo, soy hijo de Dios. Tengo un papá en el cielo que me ama tal y como soy. No como se supone que yo debo hacer. Piensen un momentico en eso. Soy hijo de Dios. Soy, las mujeres dicen, soy hija de Dios. ¿Qué significa eso? En Colombia, yo no sé si pasa en otros países, pero en Colombia hay una costumbre de cierto tipo de individuos que creen que son estrato 37, que creen que la sangre no es roja, sino que es azul turquí, que cada vez que se les presenta algún tipo de obstáculo porque no los atienden bien, salen con, tú no sabes quién soy yo. Eso solamente pasa en Colombia. Pero miran como, tú no sabes quién soy yo. Pero imagínense, no importa el apellido que sea, o sea, se creen lo último de Coca-Cola del desierto porque son García o porque son cualquier cosa, pero quiero que sepan que eso no es absolutamente nada comparado con que somos hijos del Dios Todopoderoso, el creador de todas las cosas. Tenemos un papá que nos ama y somos sus hijos. Piense en eso. Pero es que muchas veces ni siquiera alcanzamos a dimensionar lo que eso significa. Entonces, estamos viviendo nuestra vida cristiana como al no dimensionar lo que significa ser hijos de Dios. Estamos viviendo nuestra vida cristiana como estos muchachos o las personas, los niños, los homeless, que no tienen un padre. ¿Y qué cuán insensato es que teniendo un padre celestial todopoderoso, omnipotente, omnipresente, estemos caminando como si fuéramos huérfanos? Eso tiene que cambiar. Porque cuando vivimos como huérfanos siendo hijos de Dios hay una cantidad de bendiciones que no estamos pudiendo disfrutar, que están a nuestra disposición. Levanta las manos. Ok. Hay alguno que saltó porque ya estaba quedando dormido. No sabía por qué. Gracias por levantar sus manos. Somos hijos del Dios. Todopoderoso. Somos, imagínense, como iglesia. Somos los representantes de Dios aquí en la tierra. O sea, cuando alguien, nosotros tenemos aquí en nuestra familia cananea, tenemos diplomáticos, se dice, mi amor, diplomáticos del gobierno de los Estados Unidos, que son cónsules, que están en otros países. cuando ellos van a representar en cualquier otro país, no importa que sean un país súper pobre, ellos están viviendo y actuando conforme al país que están representando. Se nota que no son de ahí. Se nota que están representando otro país. Nosotros vivimos en esta tierra, pero estamos representando al Dios todopoderoso. Y la pregunta es, si la manera como estamos viviendo nuestra vida, en esa manera como estamos viviendo nuestra vida cristiana, se nota eso. Porque es que mi papá, al Dios que yo estoy representando, es un Dios que hace milagros, es un Dios que resucita muertos, es un Dios que transforma vidas, es un Dios que cambia las cosas, hace lo inesperado. Entonces, la manera como estamos viviendo nuestra vida, es, coincide con ese Dios al que estamos representando, y que además es nuestro papá, o estamos viviendo una vida cristiana totalmente monótona, que no hay ninguna diferencia entre nuestra vida y la vida de aquellos que no conocen a Dios. Es más, las personas que viven alrededor de nosotros saben que somos creyentes, que somos cristianos, que somos hijos de Dios, o ni siquiera se nos nota. Porque es que no está pasando nada extraordinario en nuestra vida. Qué insensato es, o qué triste es, estar viviendo siendo cristianos, como si estuviéramos en una tarima, viendo cómo Dios obra y transforma, y hace milagros, y reconcilia, y resucita, y prospera a otros, pero no a mí. Yo no quiero seguir viviendo mi vida de esa manera. En algún momento viví mi vida de esa manera. Pero Dios nos ha traído en esta mañana, hoy, nos ha reunido, para que podamos, fíjense, esto puede literalmente cambiar su vida para siempre. La verdad de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene ese poder. Así que yo quiero pedirles que por favor, abran sus corazones, dispongan sus corazones, porque vamos a hablar acerca de un tema supremamente importante, y muy poderoso para nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, sus representantes aquí en la tierra. vamos a comenzar a hablar de algo que se llama, autoridad espiritual. Día conmigo, autoridad espiritual. Pastor Greg, te saltó el corazón en el pecho. Autoridad espiritual. Día conmigo, yo tengo autoridad. Tengo autoridad porque soy representante de la autoridad máxima. ¿Qué es autoridad espiritual? Les voy a regalar una definición. Escuchen esto. Es el derecho divino. O sea, que es algo que tenemos por derecho. Divino porque viene de Dios, ¿verdad? Es el derecho divino y la responsabilidad delegada a los creyentes. Levántenme la mano todos los creyentes en el Señor Jesucristo que hay en este lugar. Entonces, es un derecho divino, ¿verdad? Y es una responsabilidad que nos ha sido otorgada o delegada a nosotros los creyentes para actuar en representación de Dios al gobernar la creación bajo el señorío del Señor Jesucristo. Eso es autoridad espiritual. ¿A quién estamos? Estamos actuando en representación de quién. De Cristo, de Dios. La manera como estamos viviendo nuestra vida, representa a Dios o simplemente cuando alguien nos ve no tiene ni idea a quién estamos representando. Muchas cosas van a cambiar. ¿Ustedes están listos realmente para esto? ¿Sí? Vamos a escudriñar la palabra. ¿Ok? Yo quiero pedirles que ojalá, por favor, recibieron las notas. ¿Las notas del mensaje? ¿No? ¿Todavía no han llegado las notas? Bueno, se dieron el nombre... Oh, el cambio de hora. El cambio de hora. Bueno, eso fue a propósito para que tomen nota. Ahorita viene. Porque de pronto para el app automáticamente no hubo ese cambio, aunque debió haber ocurrido. Pero de pronto son las 11 y cuarto solamente. Las 11 y 18. Pero bueno, ya viene. Igual va a estar aquí proyectado. Efesios capítulo 1. Voy a leer el pasaje completo y después lo vamos a desmenuzar. Efesios capítulo 1. Voy a leer versículos del 15 al 23. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? ¿Levanta las manos? No, pero todo el mundo no se pueden aburrir tan rápido que les voy a pedir 48 veces más que levanten las manos hoy. Muy bien. Escuchen esto. Este es el apóstol Pablo hablando. Versículo 15 dice así. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Y esta es la oración de Pablo. Dice el versículo 17. Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Ahorita vamos a volver a todo esto. Versículo 18. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, para que sepáis cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo. Ese poder cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, los pies de Cristo y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que lo llena todo y en todo. Diga conmigo amén. Eso y si le van a dar un aplauso al Señor, déselo fuerte. Entonces vamos a comenzar a analizar esto porque esto va a transformar la vida de muchas personas. Vamos a dejar de vivir como representantes de un gobierno, de un país, del tercer mundo. Vamos a comenzar a vivir como representantes del Dios Todopoderoso en esta tierra y nuestra vida va a mostrar a quién estamos representando. Amén. Un solo amén. Un solo amén del cubanito aquí al frente. Dice, Pablo está pidiendo en el versículo 17 que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, nos dé a nosotros, eso es lo que Él está orando, espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. ¿Qué significa espíritu de sabiduría y de revelación? Que podamos ver las cosas como son realmente, no como nosotros creemos que son. Que podamos abrir los ojos y podamos ver las cosas conforme a la realidad de Dios, no conforme a otras realidades, no conforme a las mentiras que gobiernan en este mundo. La oración es que podamos ver como hasta este momento tal vez no hemos podido ver. Diga conmigo, voy a ver. Eso es tener sabiduría, ¿verdad? Poder ver cómo son las cosas realmente. Entonces dice el versículo 18 Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, que llegue luz, que se prenda la luz en los ojos de nuestros corazones para que podamos ver, para que podamos ver, ¿qué? Dice, para que sepáis, que sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La oración de Pablo es que nuestros ojos sean llenos de luz para que podamos ver cuáles son las riquezas de su gloria, que podamos ver las riquezas. Usted sabe que nosotros somos ricos. Espiritualmente somos muy ricos. Y ahora lo vamos a ver. Muy ricos. Y la oración de Pablo es que podamos ver cuán ricos somos para que podamos hacer uso de esas riquezas y representemos adecuadamente al Dios Todopoderoso en esta tierra. Él quiere que veamos cuán ricos somos, que entendamos. A ver, esto de riquezas tiene que ver con derechos, tiene que ver con privilegios que tenemos como cristianos. Podemos tener muchos privilegios o podemos tener muchos derechos, pero si no conocemos acerca de esos derechos o privilegios, entonces no haremos uso de ellos. Es como, a mí no me gustan las tarjetas de crédito, pero ¿quién tiene aquí tarjeta American Express? ¿Cuáles son los privilegios que ustedes tienen, las dos que levantaron la mano? Como que no fue un buen ejemplo American Express, pero vamos a continuar con el ejemplo. ¿Cuáles son? Si lo que pasa es que no se atrevieron a levantar la mano, quítense las máscaras. Ustedes que se endeudan con American Express. ¿Cuáles son los privilegios que tiene una persona que tiene la tarjeta American Express? Puntos de Amazon, ¿qué más? Puntos de viaje, ¿qué más? Cash back, ¿qué más? Acumulación de puntos, puedes ir VIP a un aeropuerto. Entonces, mira cómo sabe. Sí, no, yo no tengo la tarjeta, pero a mí me contaron. A mí me contaron. Yo no tengo la bendita tarjeta, pero a mí me contaron. Entonces, yo por eso puedo contribuir al respecto para enriquecer el mensaje. La pregunta es, la pregunta es, ¿para qué sirve tener la tarjeta si no uso los privilegios? Para nada. Entonces, ¿para qué tengo la tarjeta? Entonces, ¿qué tristeza sería que continuáramos viviendo el resto de nuestra vida, tal vez hasta hoy ha sido así, pero qué triste sería que continuáramos viviendo el resto de nuestra vida teniendo acceso a una cantidad de derechos y privilegios y por no conocerlos, entonces no los podamos usar. Entonces, tenemos que conocer cuáles son esos derechos y cuáles son esos privilegios para poderlos usar. Entonces, la invitación es, no nos podemos conformar con lo que hasta ahora hemos visto porque hay riquezas que Pablo está orando para que nuestros ojos puedan ser iluminados y podamos ver. ¿Van conmigo? Ok. ¿Por qué no podemos ver? Porque hay algunos que necesitan gafas y no se las han puesto. ¿Por qué no podemos ver? Porque hay unos que tienen los lentes sucios y no los limpian. Yo no sé cómo es gente que vive así. O sea, se quitan los lentes y eso es mugre. Están llenos de grasa los vidrios. Nota que nunca los limpian. ¿Cómo hacen para ver de esa manera? Y a eso a mí me terra porque yo soy medio maniático con ese asunto. Si hay una pelucita aquí, yo necesito limpiar porque no puedo ver bien. Yo necesito ver bien. Entonces, necesitamos o limpiar los lentes o necesitamos cambiar la fórmula o necesitamos reconocer que el almanaque va caminando y que ya la visión 2020 quedó atrás. Que hay una persona, el pastor cree que está limpiando su gafa. Gloria a Dios. Fíjense, no tener o tener los lentes sucios es no poder ver bien la perspectiva de Dios. Déjenme el desorden ahí, por favor. Es no poder ver bien la perspectiva de Dios para nuestra vida. Entonces, ¿cómo estamos viviendo? A ver, ¿estamos viviendo nuestra vida cristiana entendiendo que estamos representando a Dios o simplemente estamos viviendo nuestra vida cristiana aún basándola conforme a los estándares de este mundo? Tener los lentes sucios y no poder ver bien los derechos que tenemos es limitar a Dios a nuestra capacidad humana o a nuestras limitaciones humanas. Yo no estoy representando a un Dios que es igualmente poderoso que yo. Yo estoy representando a un Dios que es todopoderoso. La pregunta es si podemos ver eso o no. Llegaron las notas. Gracias. Yo estoy representando a un Dios que es sobrenatural. ¿Qué significa que algo o que alguien sea sobrenatural? ¿Que está encima de qué? ¿O que está por encima de lo que es normal o lo que es natural? O sea, que representar al Dios todopoderoso, a mi Padre celestial, quiere decir que estoy representando a alguien que hace cosas insospechadas, que vuelve, que le vuela la cabeza al que no conoce lo que él es capaz de hacer. A ese Dios estoy yo representando y yo tengo acceso a riquezas, tengo acceso a derechos que me da la capacidad de manifestar eso en mi vida y a través de mi vida a un Dios sobrenatural que hace milagros. ¡Oh, poderoso! ¿Cómo Dios hizo un milagro en él? ¿Cómo Dios hizo un milagro en ella? ¿Cómo Dios hizo en mi vida qué? Yo quiero que en mi vida se note eso. Yo quiero que en mi vida cristiana haya milagros y que las personas me puedan ver y digan ¡Wow! Él está representando algo que no es natural. ¿Cuántos quieren eso para su vida? Abran sus oídos espirituales porque Dios está hablando y va a seguir entregando. Miren Efesios capítulo 1 versículo 3 estábamos leyendo ahorita desde el 15 pero si nos vamos al versículo 3 de ese mismo capítulo dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha nos ha bendecido ¿en qué momento del futuro va a ocurrir eso? que ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo ya todo lo que Dios nos iba a entregar nos los entregó está a nuestra disposición tenemos que aprender cómo ir al cajero automático en el cielo y simplemente comenzar a hacer los retiros pero si ni siquiera sabemos que hay un cajero automático en el cielo de bendiciones que ya nos han sido otorgadas entonces no vamos a reclamar absolutamente nada tenemos que aprender a hacer esos retiros entonces dice vamos a continuar con el versículo 18 de nuevo voy a leerlo volviendo al pasaje inicial dice Pablo vamos a resumir mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados que ustedes les prenda la luz en el corazón y puedan ver para que puedan saber cuál es la esperanza de su llamamiento cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y miren lo que dice el 19 y para que puedan ver también cuál es la extraordinaria grandeza de su poder el poder de Dios para con nosotros los que creemos quienes somos nosotros los que creemos nosotros la iglesia que puedan ver cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros no estamos hablando de cualquier poder es un poder extraordinario mira la persona que está al lado suyo a ver si es una persona que tiene que se ve así como medio fuerte así como musculoso la barriga no cuenta la barriga no cuenta la mente informal que se le ve así como por los brazos se le ven los músculos que diga como es fuerte entonces diga así señale si ve a alguien fuerte al lado suyo no pero están señalando puros barrigones eso no sirve ok levántese la mano los que están señalando a ver si es verdad que se ven fuertes o no por favor no no dije levante la mano no levántese los fuertes mira acá hay uno fuerte acá hay otro fuerte acá hay otro fuerte es tremendo se levantó Reinaldo gloria a Dios ok quiero quiero decirles algo quiero decirles algo esa fortaleza humana que acaba de ser desplegada en frente de nuestros en frente de nuestros ojos eso no es absolutamente nada comparada con la extraordinaria grandeza del poder de nuestro Dios extraordinaria grandeza del poder de nuestro Dios al que nosotros estamos representando levanta las manos hay ustedes los de aquí no levantan las manos porque son del porque son los de la alabanza por amor a Dios entonces miren lo que dice el versículo 20 está hablando de ese poder verdad ese poder ese extraordinario poder ese poder comienza a describirlo el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos estamos hablando de un poder que resucita ese poder resucitó de entre los muertos a Cristo y le sentó a su diestra en los lugares celestiales es un poder que está muy por encima muy por encima de todo principado de toda autoridad de todo poder de todo dominio y de todo nombre que se nombra no solamente ahora en este siglo sino también en el venidero desde siempre y hasta siempre de ese poder estamos hablando el poder que resucitó a Cristo es un poder que tiene capacidad de tornar la muerte en vida hacer lo imposible lo impensable declarar lo que no es como si fuera cambiar el rumbo de algo y volverlo algo totalmente diferente ese es un poder que resucita es algo que convierte una pérdida total en ganancia absoluta y aquí hay vidas que hoy tienen la capacidad de decir yo he experimentado ese poder sobrenatural en mi vida ese poder que resucita muertos porque aquí hay matrimonios que estaban muertos y fueron resucitados aquí hay gente que no tenía esperanza de vida porque estaba en una depresión profunda aquí hay gente que estaba presa adicta adicciones a las drogas adicciones al alcohol adicciones al sexo adicciones al control adictos al temor y estaban totalmente paralizados y hoy son libres habrá alguien que hoy pueda dar testimonio del poder de resurrección sobre su vida nosotros somos un milagro nuestro matrimonio no debe existir nadie daba un peso por nuestro matrimonio y hoy estamos juntos nosotros Liliana y yo vamos caminando por la calle estamos gritando nosotros representamos a un Dios que resucita muertos es que yo quiero eso en mi vida quédense hasta el final quédense hasta el final entonces dice que ese poder versículo 20 el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó Dios sentó a Cristo a su diestra en los lugares celestiales ¿qué significa eso? cuando dice que él está sentado quiere decir que está sentado en un trono y está gobernando desde ese trono la diestra quiere decir el brazo fuerte el brazo de poder en donde hay autoridad de Dios ahí está sentado Cristo en los lugares celestiales ya vamos a ver lo que eso significa para nosotros y ese poder que él tiene con el cual está gobernando ese es el Dios al que estamos representando ese poder que lo resucitó de entre los muertos y lo sentó en un trono para gobernar y que le ha dado autoridad esa autoridad está por encima de todas las cosas no hay demonio no hay legiones no hay principados ni potestades ni absolutamente nada creado que pueda enfrentarse al poder de nuestro Dios absolutamente nada eso quiere decir que nadie le puede quitar el poder poder máximo y absoluto y aquel que quiera pretender manifestar un poder similar al de él de que será cancelado y quitado porque solamente puede hacer eso el que tiene la autoridad y el poder máximo que es al Dios al que nosotros representamos entonces ¿cómo es posible que si ese es al Dios que yo represento mi vida sea tan mediocre o tan común y corriente no concuerda nos estamos perdiendo algo demasiado grande ¿por qué en otros sí? ¿por qué en mi vida no? bueno primero pudo haber sido por desconocimiento pero a partir de hoy estamos sin excusa y el diablo el diablo no tiene poder busquen Hebreos capítulo 2 versículo 14 tengo que acelerar un poquito Hebreos 2 14 escuchen esto a los que le tienen miedo al diablo y a los demonios lo tienen dice así así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre él refiriendo a Cristo igualmente participó también de lo mismo eso quiere decir que Jesús se hizo carne y sangre como nosotros era la única manera como su sacrificio en la cruz iba a surtir el efecto deseado ok él igualmente participó también de lo mismo para que para anular mediante la muerte la muerte de Cristo el poder de aquel que tenía el poder de la muerte es decir el diablo Cristo al morir en la cruz le quitó el poder que tenía el diablo ya no tiene más poder sobre nuestra vida diga conmigo diablo no tienes poder sobre mi vida mi Dios es infinitas veces más grande y poderoso que tu diablo y que todas las legiones que lo acompañan amén Cristo al morir en la cruz le quitó los colmillos al diablo lo dejó mueco como esos perritos viejos que se quedaron sin dientes y digo perritos porque es que hay algunos seres humanos que también les pasa eso al final de sus días y no me voy a reír de ellos porque todo lo que el hombre siembre puede cosechar digamos un perrito mueco verdad así está el diablo escuchen entonces él no tiene no tiene autoridad sobre nuestra vida lo único que él puede hacer es engañarnos para que nosotros creamos una mentira como si fuera una verdad pero él no tiene poder sobre nuestra vida nosotros estamos representando al gobierno de los Estados Unidos en un país que está en guerra o que es muy pobre nosotros no vivimos conforme a lo que está ocurriendo en ese sitio o a la economía de ese sitio si somos embajadores de los Estados Unidos vivimos conforme a ese país a ese gobierno que estamos representando nosotros estamos en esta tierra viviendo conforme a las reglas del gobierno al que estamos representando en esta tierra o sea que nuestra vida no puede seguir dependiendo de lo que estamos viendo con nuestros ojos naturales en esta tierra por eso Pablo dice yo quiero que abran los ojos espirituales y vean las cosas no conforme a la manera como sus ojos naturales pueden ver hay una realidad espiritual mucho más grande que está detrás de eso que sus ojos ven no nos podemos limitar a lo que nuestros ojos naturales están viendo hay algo más grande detrás de todo eso levanta las manos esta iglesia es obediente gloria a Dios tan lindo entonces están listos para lo que viene miren lo que dice ahora Efesios capítulo 2 versículos del 4 al 7 pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos nos dio vida juntamente con Cristo dice entre paréntesis por gracia habéis sido salvados y miren lo que dice el versículo 6 y con él con Cristo nos resucitó pero es un momento estábamos hablando de un poder que había resucitado a Cristo entre los muertos y ahora nos está diciendo que a nosotros los creyentes también nos resucitó con Cristo y vimos ahorita que lo resucitó y lo sentó en donde a Cristo donde lo sentó en los lugares celestiales a la diesta del Padre miren lo que dice aquí ahora y con él nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús o sea que él está sentado Cristo está sentado en el trono en el cielo a la diesta del Padre gobernando con una autoridad que está por encima de todas las cosas nosotros fuimos resucitados y estamos sentados con él en los lugares celestiales haciendo que gobernando con él teniendo acceso al mismo poder y a la misma autoridad que le fue entregada a Cristo eso se llama autoridad espiritual usted sabe que las personas o tienen autoridad o no tienen autoridad una persona que tiene autoridad fluye en esa autoridad y no tiene que andar gritándole a los demás ni intimidándole a los demás ni amenazando a los demás ni recordándole a los demás que él es la autoridad el que tiene que hacer eso lo tiene que hacer porque realmente no tiene autoridad el que tiene autoridad tiene autoridad y punto entonces yo tengo que comenzar a vivir mi vida con el convencimiento de que yo tengo a mi disposición la autoridad y el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos yo tengo la capacidad de que se manifieste en mi vida ese poder porque estoy sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales pero y como como hacemos eso de los lugares celestiales si estamos aquí en la tierra oh interesante tenemos que aprender a operar no de acuerdo no como si estuviéramos en la tierra sino que tenemos que aprender a utilizar el poder que está a nuestra disposición en los lugares celestiales en el cielo mientras estamos aquí en la tierra pero eso es imposible ¿quién dijo que es imposible? fíjense hace algunos años lo que hoy estamos viviendo con la tecnología era impensable yo hoy estoy aquí en Miami pero estoy en muchos lugares en el mundo al mismo tiempo a través de la tecnología estoy aquí pero estoy en Barranquilla estoy aquí pero estoy en alguno va a decir Suiza lo sé en una reunión de Zoom hay personas que están en algún lugar pero al mismo tiempo están en otra en otro lugar ¿y por qué es importante entender esto? porque mucho antes que se inventara esta tecnología tenemos que entender que había hay tecnología espiritual disponible para nosotros para que mientras estamos aquí en la tierra podamos operar conforme a la manera como se opera en el cielo no conforme a los principios de esta tierra sino conforme a los principios que están en el cielo o sea que no podemos vivir conforme a la manera como vive la gente aquí tenemos que aprender a vivir conforme a Dios lo ha establecido en su palabra es que la calle está dura eso lo dicen los colombianos no los cubanos la calle está dura entonces las personas en esta tierra viven conforme a ese tipo de expresiones nosotros no podemos vivir conforme a esas expresiones nosotros vivimos entendiendo que vivimos nuestra vida por fe y a pesar de que nuestros ojos estén viendo algo nosotros podemos declarar las cosas que no son como si fueran y si lo hacemos creyendo que tenemos el respaldo de Dios entonces las cosas que no son ahora serán porque así funciona así opera el reino del reino de Dios es que yo no estoy viendo absolutamente nada en mi matrimonio eso es operar desde la tierra no operar desde el cielo es a pesar de que no puedo ver nada con mis ojos naturales en este momento yo sigo declarando por fe y con la autoridad que tengo en el nombre de Jesús que mi matrimonio va a ser resucitado en algún momento y mis ojos naturales ya lo van a ver también hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios a imagen y semejanza de Dios Dios creó todas las cosas a través de la palabra y si hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios quiere decir que nuestras palabras tienen poder creador también vivir con la conciencia de los lugares celestiales es entender y ejecutar la autoridad que tengo en el nombre de Jesús por mi boca y dejar de andar hablando babosadas que no suman para nada a lo que estamos viviendo como vive la gente en este mundo todo diga conmigo estoy aquí pero no estoy aquí por eso dicen que los cristianos somos como medio locos estoy aquí quiere decir que estoy donde aquí en Miami pero no estoy aquí eso quiere decir que estoy donde en los lugares celestiales con quien con Cristo haciendo que cosa gobernando con él tremendo piensen en eso piensen en eso señor aquí está la copia y el original está en el cielo si señor wow gloria a Dios pastor Greg levanta las manos ok como experimentamos ese poder cuantos quieren experimentar ese poder en su vida ya viene la respuesta como experimentamos ese poder mira lo que dice el versículo 22 ya lo leímos ahorita y todo lo sometió bajo sus pies los pies de Cristo y a él a Cristo lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que lo llenó todo en todo a menos a ver cuando dice que todo sometió bajo sus pies diga conmigo eso me incluye a mí eso incluye mi manera de pensar eso incluye mi manera de actuar eso incluye lo que sale por mi boca eso incluye la manera como yo hago todas las cosas eso incluye mis sueños eso incluye absolutamente todo lo que yo soy todo lo sometió bajo sus pies queremos ver el poder y la gloria de Dios manifestarse sobre nuestra vida aquí está el secreto tenemos que vivir sometidos por completo debajo de su autoridad aquí está el secreto aquí está el secreto a ver en el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón verdad comenzamos a caminar un camino y tenemos garantizado que el día que se termine nuestro tiempo en la tierra vamos para el cielo verdad y eso está claro y como cristianos esa debe ser nuestro mayor interés verdad estamos seguros que vamos para el cielo pero aquí está hablando de que si nosotros mientras caminamos ese camino rumbo al cielo vivimos nuestra vida sometidos por completo a la autoridad de Cristo el cielo visita nuestra vida y manifiesta todo su poder a través de nosotros pero se requiere obediencia total porque dice y todo lo sometió bajo sus pies no es algunas áreas de nuestra vida es todo no es decir es que Dios me dijo estoy la palabra la he estado utilizando mucho últimamente estoy harto pero con J estoy harto de ver personas porque se escribe con H de ver personas diciendo es que Dios me dijo y es que Dios me dijo y es que Dios me dijo y Dios no les dice nada porque están viviendo sus vidas no sometidos a la autoridad de él queremos que el cielo se manifieste en nuestra vida tenemos que dejar decir Dios me dijo y tenemos que someternos por completo a su autoridad eso quiere decir que hago las cosas como él me dice a pesar de que no me parece a pesar de que no es lógico me callo cuando me dice que me calle hablo cuando me dice que hable actúo cuando me dice que actúe y me quedo quieto hasta que me diga lo contrario y me humillo y reconozco que me equivoco y perdono a pesar de que mis emociones me indiquen hacerlo totalmente opuesto eso es vivir mi vida totalmente sometido a él si nosotros hacemos eso la potencia del cielo se manifiesta en nosotros entonces queremos decir yo quiero yo quiero el poder yo quiero que mi vida sea transformada y poder orar por personas y ocurran milagros y que mis finanzas resuciten pero eres un rebelde it's not happening ese es el precio que tenemos que pagar obediencia y sometimiento total total Romanos 14 este es el último pasaje que voy a leer Romanos 14 versículo 7 dice porque ninguno de nosotros vive para sí mismo diga yo no vivo para mí y ninguno muere para sí mismo versículo 8 pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos por tanto ya sea que vivamos o que muramos del Señor somos diga conmigo yo le pertenezco a mi Señor escuchen mira lo que dice el versículo 9 porque para esto Cristo murió y resucitó para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos en estos tres versículos aparece cuatro veces Señor quiere decir que Él es amo Él es el dueño Él es el que toma las decisiones para eso Cristo murió y resucitó para ser Señor de nuestras vidas eso significa no solamente nuestro Salvador Señor de nuestras vidas quiere decir que Él da las órdenes y nosotros obedecemos ¿cuál es la recompensa? toda la manifestación de su poder a través de nuestra vida y es difícil obedecer a Dios porque muchas veces lo que nos pide va en contra de nuestra lógica pero la palabra de Dios dice que no podemos apoyarnos en nuestro propio entendimiento sino que tenemos que confiar en el Señor en todos nuestros caminos Señor Señor en mi vida entonces cuando estamos viviendo de esa manera ¿en dónde estamos sentados? ¿y quién está al lado de nosotros? Cristo entonces cada vez que Él quiera hacer algo aquí en esta tierra simplemente tiene que voltear y decir escucha lo que voy a hacer y nos hace partícipes de eso pero si somos rebeldes no vamos a estar ahí sentados en nada y entonces Él no va a salir a buscarnos para compartirnos algo mientras seamos rebeldes acerca de lo que Él quiere hacer Él va a usar aquellos que están en obediencia totalmente sometidos a su voluntad y autoridad sentados al lado de Él en los lugares celestiales y de esa manera somos partícipes de la manifestación de su gloria aquí en esta tierra yo quiero eso para mi vida esto incluye todas las áreas de nuestra vida anoche estábamos comiendo estábamos un cumpleaños y hubo carne argentina eso fue muy bueno y de pronto apareció la tanda de los postres y eran postres entiendo que también argentinos y son muy buenos tienen por lo menos muy buena reputación y escuché que el Señor dijo no postres entonces la pregunta es aún en esas cosas estamos dispuestos a obedecer o somos selectivos en lo que si obedecemos y en lo que no obedecemos queremos que el cielo se manifieste en nuestra vida es obediencia total es que yo voy a hacer el compromiso de ahora si obedecer por completo al Señor los compromisos no sirven para nada cuantos de ustedes de nosotros hemos hecho compromisos que no hemos sostenido al comenzar el año la dieta ahora si voy a hacer ejercicio voy a dejar de decir mentiras voy a dejar de hacer tal cosa y el impulso duró dos horas y media porque el problema de los compromisos escúchame 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 el problema de los compromisos es que seguimos nosotros estando al control vamos a cambiar la palabra por rendición ¿qué significa rendirse versus comprometerse a algo? rendirse es como cuando estamos en algún lugar de pronto estamos en un lugar oscuro y de pronto aparece un asaltante y te apunta con un arma y te dice levanta las manos ¿qué hacen ustedes? espérate un momentico es que yo pienso es que yo opino tírate al piso no me lo tienes que repetir yo me tiro al piso y hago todo lo que tú me pidas porque yo no estoy al control tú estás al control y eso solamente ocurre cuando nos rendimos y entendemos que no podemos seguir estando al control entonces la pregunta es ¿estamos comprometidos a obedecer al Señor? ¿o levanta las manos? ahora sí déjenlas levantadas un momentito no déjenlas levantadas ¿será que la actitud de sus corazones representa lo que están haciendo con su cuerpo? si está de acuerdo sus manos su posición física con una rendición total de sus corazones delante del Señor quiero que sepan que en este momento en el cielo puede estar ocurriendo algo como por ejemplo ey despiértense que allá está mi iglesia en Miami y en diferentes lugares en el mundo rendidos aquí hay uno que se rindió vamos a manifestar todo el poder del cielo sobre esas vidas que tienen sus manos levantadas están rendidas delante del Señor mi Señor aquí te presento tu iglesia tu iglesia somos tus hijos Señor tus representantes en esta tierra Señor queremos ser dignos representantes de tu amor de tu poder de tu autoridad en este lugar no queremos que nuestra vida simplemente pase inadvertida más que se nos acaben los días y ni siquiera nos recuerden porque no contribuimos en absolutamente nada no queremos que mientras estamos en esta tierra nuestra vida refleje que somos tus embajadores en esta tierra Señor que las personas que están a nuestro alrededor puedan conocerte a ti y aún se rindan a ti al ver la manifestación de tu poder a través de nosotros y en nuestras vidas queremos que resucites lo que está muerto en nosotros Señor queremos que cambie lo que no es y lo vuelvas en algo que si sea queremos ser útiles instrumentos útiles en tus manos Señor queremos que conviertas lo que ha sido pérdida en nosotros y lo conviertas en ganancia absoluta queremos ser testimonio Señor un testimonio con nuestra vida pero no solamente eso queremos contribuir en otras vidas a través de lo que ya estás haciendo nosotros somos tu iglesia y no nos conformamos con un estándar menor a este Dios no nos conformamos queremos más de ti y entendemos que tenemos que pagar un precio y tú nos has revelado en tu palabra rendición total da las órdenes y nosotros obedecemos hoy nos comprometemos contigo no importa lo que nos pidas vamos a obedecer si no es lógico a nuestros ojos vamos a obedecer si es difícil porque significaría enfrentar gigantes enfrentar goliaths vamos a obedecer porque si nos los estás pidiendo quiere decir que nos otorgarás todo lo que necesitamos para poderlo lograr y gracias te damos desde ahora Señor gracias por lo que vas a hacer en nosotros por lo que seguirás haciendo nosotros y aún a través de nosotros y hoy queremos decirte que cuando nos uses cuando otros puedan ver que a pesar de que estamos en esta tierra evidentemente estamos representando otro reino que está en el cielo hoy queremos decirte que no te vamos a robar la gloria a ti Dios hoy queremos decirte te prometemos la gloria mi Señor única y exclusivamente a ti no nos las robaremos para nosotros no se la entregaremos absolutamente nada ni a nadie Señor ninguna institución merece tu gloria ningún ser humano merece tu gloria absolutamente nada ni nadie merece lo que solamente a ti te corresponde Señor gracias te damos gracias yo te doy por este día Padre gracias por el milagro que has obrado hoy en muchos corazones yo lo sé porque me lo prometiste aquí hay personas que van a salir radicalmente decididas y transformadas listas para obedecer ciegamente de ahora en adelante gracias por el cumplimiento de tus promesas mi Dios yo te pido que sigas bendiciendo tu iglesia Canaán presencialmente y en línea y que sigas bendiciendo al cuerpo de Cristo sobre toda la faz de la tierra Señor que tu iglesia que somos una podamos ser dignos representantes de tu poder y autoridad en este planeta Señor nosotros te adoramos te bendecimos y te glorificamos por siempre mi Dios en el nombre poderoso de Jesús amén y amén denle un aplauso fuerte 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 un aplauso más fuerte por favor al Dios todopoderoso al que se merece todos nuestros aplausos al que merece nuestros gritos de ovación nuestros gritos de júbilo solamente a él obedecemos solamente ante él nos postramos solamente a él adoramos solamente a él reconocemos como la máxima autoridad de nuestra vida a nuestro Dios amén levanta las manos embajadores del cielo salgan a representar dignamente al gobierno que están representando en esta tierra que el Señor los bendiga que el Señor los guarde que los bendiga con una semana repleta de bendiciones y antes de irse regálele un abrazo a las personas que están alrededor suyo un abrazo que manifieste y exprese el amor de nuestro Padre Celestial quiero darte las gracias por haber visitado nuestro canal espero que el video haya sido de gran edificación para tu vida no olvides suscribirte hacer like y compartir este video que Dios te bendiga de nuestro canal y a y 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